...lo que pasó en el Senado de la Nación. Bueno, el premio Sarmiento es el máximo galardón que entrega el Senado de la Nación a destacadas personalidades, y en este caso va a ser a una institución como es la Universidad de Buenos Aires. El disparador de ese reconocimiento fue el ranking QS que es muy reconocido en el ámbito universitario mundial, donde califican para hacer medidas más de mil universidades del mundo y donde nuestra querida UBA ha por primera vez perforado el Top 100 y ha quedado rankeada a número 85. La Universidad Hablada Hispana e Iberoamericana mejor rankeada en este ranking tan prestigioso. Bueno, un orgullo para toda la Universidad de Buenos Aires, y la verdad en lo personal, puede ser el rector que lo recibe en nombre de la universidad, doble orgullo. Esto es un premio a lo que fue, lo que es y lo que será en el futuro la UBA, que para nosotros es el símbolo de la educación pública argentina. ¿Sabe que recordaba recién el senador muchísima historia, y uno puede pensar, ¿no se dio tarde este premio o este reconocimiento? Los premios siempre los mismos son buenos, no importa que vengan cuando vengan. Yo creo que la sociedad nos mima permanentemente, eligiéndolos a todos los estudiantes que vienen, a los docentes que día a día dan del todo su conocimiento a los no docentes que trabajan permanentemente, y me parece bárbaro que el Senado, en forma unánime, con todos los bloques de toda la ideología, haya reconocido a la Universidad de Buenos Aires, y yo creo que esto es extendible como símbolo a la universidad pública en general. Toda persona tiene derecho a viajar. ¡Al mundo! Tu ropa merece ser vivida intensamente. Por eso creamos Zorro 3D, con moléculas selectivas de limpieza para un lavado superior, en polvo o en líquido. Vos elegís Zorro 3D. Tu ropa vive intensamente. Tu mamá necesita un 4G. Regalale un Samsung J1 Ace a 2.200 pesos y pagalo en 12 cuotas sin interés. Además te damos 10 gigas y llamadas libres, gratis con tu plan por 3 meses. Movistar. ¿Tan mañana te desayuno a vos? Ganale con el nuevo yogurísimo 3 en 1. Fruta, yogur, cereales. La combinación ideal para tu desayuno. Fruta, yogur, cereales. Cereales, yogur, fruta. 3 en 1. Con donde quieras. 3 en 1. Riquísimo. Práctico. Conveniente. Refeccionada. Fruta, yogur, cereales. Nuevo yogurísimo 3 en 1. Que la mañana no te desayune. En 5 estoy. Es una costumbre argentina tener a las mujeres más lindas del mundo, ¿no? No hay por qué tardan tanto en arreglarse. Listo. Menos mal que cada vez más argentinas usan Venus. Venus Breeze, con barras de gel integradas. Para una piel suave, en tan solo una pasada. Todas estas marcas son de P.I.G. y son geniales. ¿No las probaste todavía? P.I.G. 25 años mejorando tu día. La, la, la. Ma, ¿te gusta? Mucho. Pero para seguir disfrutando de tu música, tenés que mantener esa boca saludable. Colgate Total 12. Su fórmula se adhiera a los dientes, lengua, mejillas y encías. Protegiendo el 100% de la superficie de tu boca hasta por 12 horas. Eso es música para mis oídos. Colgate. La marca número uno recomendada por odontólogos. Este Personal Fest te trae una oferta memorable. Comprando un Huawei i6 o un Huawei P8 Lite, te llevas cuatro entradas de regalo. Y eso me merece un meme. Esta oferta me vuelve laca. Personal Fest, 22 y 23 de octubre en GEPA. ¡Hagamos que sea memorable! Los videos Molto tienen un secreto. Están hechos al mejor estilo italiano. 100% con trigo candeal. Búscalos en el supermercado que te deja elegir. Molto. Molto PN. Llega el calor y arranca la carrera al verano. Para ellos, nosotras llegamos muy tranquilas. Porque elegimos SER, que en el mes del snack saludable te trae un 70% de descuento en la segunda unidad. En cereales, Joyful y colchones durante todos los fines de semana. Para que puedas cuidarte y disfrutar. Sumate al mes del snack saludable y aprovecha esta promo por tiempo limitado. Ride, rápida acción para mamás exigentes. Expertos en insectos por más de 60 años. S.C. Johnson, una compañía familiar. Por primera vez en la pantalla de C5N. Premios AC 2015-2016. En una celebración especial por el 25 aniversario. La Asociación de Cronistas del Espectáculo galardona la labor de artistas y personalidades de la comunidad teatral. Desde el Teatro El Nacional. Con la conducción de Gabriela Radiche. Una nueva edición de la noche más esperada por el mundo del espectáculo argentino. Premios AC 2015-2016. Transmisión exclusiva de C5N. Hoy a las 22. Auticia American Brokers. Bailando siempre con el señor Frister. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes nuevamente. Una tarde complicada. ¿Por qué? Porque hay una llovina ahí en la calle que no moja pero... En sucia. En sucia, exactamente. Así que un buen consejo lo dijo Melina. Tener el zapito funcionando. ¿Por qué ensucia esto? ¿No voy a seguir diciendo así cosas? No, no. ¿Lo del zapito? No digo nada. Soy yo el que... Yo soy yo el que... Que no dijeron nada fuera de lugar. Bueno, tengan en cuenta que el zapito funcione, que escupa bien en el parabrisa para que en este caso pueda limpiar esa suciedad que se va pegando en las autopistas. El auto de adelante va levantando ese spray, se pega en donde, en el parabrisa del autotrasero y ahí el zapito es donde entra en función. Asegúrese que escupa. Tal cual. Tenés que apretarlo y ahí tiene que saltar, tiene que escupir. Tengan en cuenta, por otra parte, que hay inconvenientes, problemas en cuanto a los servicios. Ferrocarril Roca Ramal a Edo Temperley se encuentra interrumpido. ¿Qué pasó? El Belgrano Sur a Marinos del Crucero General Belgrano con demora como todos los días. Sí, el Belgrano Sur es un clásico. Es un clásico. El clásico de los clásicos. Belgrano Sur a Marinos del Crucero General Belgrano y a González Catán con demora. Y lo que te decía, el Roca a Edo Temperley suspendido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cayó un poste en el día de ayer sobre las vías con tendido eléctrico que obstruye el paso de las formaciones y todavía no se pudo reparar. Por eso está fuera de servicio Ferrocarril Roca Ramal Temperley a Edo. Choque en autopista 25 de mayo a la altura de la verida Boedo en dirección a Liniers con importante demora para desplazarse en ese sentido desde la verida 9 de Julio. Congestión en la 9 de Julio Sur al conectar con el puente Puey y Redón como estamos viendo en el margen inferior derecho de la pantalla. Y ahora a pleno. Perfecto. Ahí está la 9 de Julio Sur en la conexión con el puente Puey y Redón. Un ingreso hacia Avellaneda. Muy lento también el puente La Noria para continuar por donde por el Camino Negro. Circulación intensa en las principales arterias del área metropolitana como estamos observando con esta cámara de C5N en la verida 9 de Julio a la altura de la verida de Mayo en ambos sentidos de circulación. Mantener una buena distancia de separación entre los vehículos siempre cinturón de seguridad abrochado. Zona de Plaza Italia en lo posible evitarla por el achique de calzada, por el caos vehicular que se va generando, reitero, en zona de Plaza Italia, Avenida Santa Fe, entre precisamente Sarmiento y lo que es la Avenida Juan B. Justo. Tránsito intenso en este regreso, problemas con los servicios. Se normalizó la línea B de subterráneo que estuvo con algunos minutos de demora por problemas técnicos. Ya está normalizada la línea B. ¿B de qué? De bueno. Sí. O no B, no B. Juan B. Justo. Respecto de lo que va a ser la concentración que va a tener lugar mañana, que arranca en el abenico, ¿hay alguna calle ya cortada? ¿Algún tipo de... No. No, por el momento no. La zona de la Avenida 9 de Julio está completamente habilitada. Tengan en cuenta que va a ser una marcha más que importante por la cantidad de manifestantes que van a estar en la zona de la Plaza de la República. Y seguramente esto va a generar algún trastorno a los automovilistas en plena hora pico de salida. A partir de las 17 horas, seguramente la concurrencia va a ser mucho antes. Ya a partir de las 16, sugerimos evitar la zona. Gracias. Un placer. Providencia Seguros. Maneja tranquilo. Providencia Seguros siempre te acompaña. Providencia Seguros. 112 años en el país. La experiencia te da seguridad. Ingresa en www.providencia.com.ar y conoce más sobre nuestro seguro. ¿Cómo se nos fue la tarde, Romero? Qué rápido pasó esto. ¿Se da cuenta? Qué rápido. Uf. Y bueno, no hay más nada que agregar. No queda otra. No tenemos que ir. Se fue. ¿Sabe qué? Ya golpeó la puerta Víctor Hugo. Pasó recién por ahí y dijo, hizo la seña así, Víctor Hugo, que ya llega a conducir a la ruizca y gran equipo. Lo dejamos pasar. No más. Que pase, Víctor. Que pase. ¿Nos reencontramos mañana? ¿Sí te parece? Pero claro. Si estás de acuerdo, cualquier cosa avisame. No, pero a mí me parece. ¿A vos te parece? Vos también venís. Por supuesto. Listo, nos vemos acá. Acá voy a estar. Entonces, te parece. Adiós. 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 Bienvenidos. Muy buenas tardes. El saludo para Guillermo, para Melina y nosotros poniéndonos en marcha con un programa muy especial que tiene que ver con aprender. Ahora, vamos a ver aprender de qué manera. Aprender en qué contexto, porque esto también importa muchísimo. Hay una evaluación que se va a realizar por parte del Ministerio de Educación, que tiene a maltraer a padres, a alumnos, y que ha generado muchísimas críticas. Nos vamos a ocupar ya mismo, enseguida, de saludar a Luciana Rudinska de este tema. La gente quiere aprender o no. ¿Se trata de aprender o no? Se trata de aprender, siempre y cuando sea aprendizaje, Víctor Hugo. Eso, por supuesto, es lo esencial, pero, por supuesto, vamos a estar también dedicando bastante tiempo a este tema que trae muchos, pero muchos coletazos. También, por supuesto, vamos a estar presentes en lo que será mañana una marcha multitudinaria, ni una menos, vivas las queremos. El gusto de saludar para presentar este tema a Iván Yagrosky. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Buenas tardes. Vamos a contar cómo presentó el Gobierno Nacional el operativo Aprender. En principio, lo que tenemos que decir es que estas evaluaciones, no con las mismas características que la que está comandando el Gobierno de Mauricio Macri, se han dado año tras año, con Menem, con Dualde, con Kirchner, con De La Rue y con Cristina Fernández de Kirchner. Está orientada a conocer cuánto saben los estudiantes en las materias básicas, además de reunir información sobre cómo se trabaja en la escuela. Esto es, insisto, lo que publicó el Gobierno de Mauricio Macri. Es información oficial. Vamos a ver el siguiente eje, en el cual recibimos recientemente una información de Cetera, que en la Ciudad de Buenos Aires fue más bien magro el resultado de este análisis, con un 80% de deserción en algunos lados y ausentismo. Evaluaron, o evaluaron a 1.400.000 estudiantes, esta era la idea, en más de 30.000 escuelas de todo el país, colaboraron 31.365 veedores de directivos y 71.606 aplicadores, que son los docentes, está la diferencia operativa entre en cada cargo. Vamos a ver el siguiente. Esto, en general, hay como una base de acuerdo en que la evaluación tiene que hacerse. El tema es, ¿para qué? Yo tengo una duda que recién la trataba de sanear con alguien del Ministerio de Educación, que me dicen que no va a ser anónima. Se le hacen preguntas muy sensibles a los estudiantes, están diciendo que no va a ser anónima, es lo que estaba tratando de chequear recién. Participaron alumnos de sexto grado de primaria y quinto o sexto año de secundario. Y una muestra representativa de alumnos de tercer grado de primaria y de segundo o tercer año de nivel medio. Vamos a ver el último dato que tiene que ver con el operativo Aprender. Los resultados se conocerán a partir del primer trimestre del ciclo lectivo 2017, respetando el anonimato de los estudiantes y las escuelas. Acá es donde yo quiero hacer el eje, Víctor Hugo, porque en la página dice algo distinto. Me parece necesario que el Ministerio lo aclare. Vamos a tomar contacto en minutos nada más con nuestro móvil, con Cristian Minich, pero me da mucho gusto presentar a Sergio Romero de la Unión de Docentes Argentinos. ¿Cómo anda, Sergio? Bien, gracias por la invitación. Una primera idea sobre esto que presentaba Iván. Lo que está faltando ahí es algo muy importante, la participación de los docentes. Los docentes estamos ausentes de esto. Fíjate que ha habido un rechazo de toda la comunidad, porque por ahí en algún punto se le quiso culpar a los sindicatos de que esto está fallando, porque está fallando. En Mendoza, por ejemplo, hubo dos escuelas que no pudieron tomar esta evaluación, producto de que no llegaron a tiempo el material para hacerlo. En otros lugares directamente los alumnos no fueron, en otros fueron los alumnos, pero entregaron las hojas en blanco, y en otros directamente los docentes se negaron. Ayer, si yo te digo cómo estuvo los teléfonos de la organización sindical ayer, los docentes no sabían qué hacer y a qué iban. Entonces, es fundamental el consenso con los trabajadores de educación. El hecho de no haber participado las organizaciones sindicales en esto dio como resultado esto. No es que uno se esté negando. Nosotros creemos que las evaluaciones hay que hacerlas, pero no esta y de esta manera. ¿Y cómo van a seguir entonces? Bueno, yo creo que esto va a dar resultados magros, evidentemente la organización fue mala, no hubo respuesta de la comunidad y a priori yo creo que esto no va a dejar reflejado nada positivo. Acá hay cosas para destacar, por ejemplo, dentro de las preguntas que se hacían, preguntaban si había ayuda social y en algunos casos en particular si recibían la asignación universal por hijo. Si nosotros refrescamos hace pocos días, el ministro dijo, esto salió en todos los medios, que las familias que recibían la asignación universal por hijo significaba que los chicos, los jóvenes, iban a comprar balas. Entonces, ponen en el temario una pregunta donde ya prejuzga el ministro que esos jóvenes, los padres que reciben la asignación, es para que los chicos compren balas. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, el ministro dijo en el coloquio de idea que el sistema educativo está hecho pedazo, que está destrozado, que no sirve. Y hoy tuiteó el presidente Macri, no estamos buscando culpables, sino haciendo un diagnóstico, sino buscando las respuestas. Cuando habla de culpabilidad, da cuenta que el diagnóstico ya está hecho, al margen de la evaluación. Hay como dos ejes, uno es que está bien que se evalúe, pero otro que parece que el gobierno ya tiene el diagnóstico hecho. Mirá, yo escuché bien lo que dijo el ministro, no solamente dijo que estaba hecho pedazo el sistema, sino que el sistema era como chorizo, se lo comparó con chacinados que salían todos sistemáticamente formados de la misma manera. Cuando vos haces una apreciación tan concreta de esas, tenés que tener una alternativa. Parece que sigue en campaña el ministro, es decir, dijo que no sirve más el sistema educativo nacional, pero no propone cómo cambiarlo. Acá lo cierto, con aciertos y dificultades, hoy el sistema educativo funciona bajo tres leyes, las más importantes fundamentales. Ley Nacional de Educación, Ley de Financiamiento Educativo y Ley de Educación Técnica. Votadas por amplio consenso en el Congreso de la Nación y aceptadas por la comunidad y por la sociedad. El ministro dice que esto no va más y no dice cómo lo va a cambiar. Es decir, no conocemos programa educativo del ministro Bullrich, ese es el problema. ¿Y el ministro no se junta con ustedes, no se junta con docentes, no se junta con especialistas? Uy, qué pregunta. Vos sabés que la última vez que nos convocó fue para la última paritaria, porque él viene bien para aclarar, él también salió en los diarios principales a decir, yo con las organizaciones sindicales voy solamente a discutir salarios y condiciones de trabajo. Quiere decir que la comunidad educativa, el colectivo de docentes en el país, no va a participar, mientras esté la gestión de Esteban Bullrich, en el proceso educativo en el país y no va a participar de las políticas educativas que se están llevando adelante. Esto es gravísimo. Por eso el principio de un fracaso en esta evaluación. Sergio, cuando uno ve que el ministro dice que el sistema no sirve más, entiende que la reforma tiene que ser total. Si un sistema no sirve más, se tira. ¿Cuál es el temor que tienen los docentes que el gobierno, las reformas que impulse el gobierno, este giro copernicano, que de alguna manera sugiere el gobierno que tiene que hacer? Mirá, nosotros, si vos seguís esta política donde se afectan a los que menos tienen, a los trabajadores, es muy probable que la educación no quede al margen de estas políticas, ¿no es cierto? Lo cierto es que esto cómo se soluciona, es decir, para hablar de calidad educativa, que es lo que se intenta lograr con esta evaluación, tenés dos cuestiones que son fundamentales. Una, la igualdad y otra, la justicia social. En este proceso educativo que está llevando adelante Esteban Bullrich, no hay ni igualdad ni justicia social. Y cómo se logra igualdad y justicia social con más inversión. Esta evaluación parte de preguntas que se le toma a todos los alumnos del país, de punta a punta en el país, pero vos tenés alumnos, por ejemplo, en Misiones, acá en González Catán, que tienen el aprendizaje de una manera muy distinta, por ejemplo, a los que tienen acá en Ciudad. Acá en Ciudad vos tenés un chico con su netbook, su computadora, con los laboratorios, los lugares que yo te estoy diciendo, inclusive en algunos lugares muy puntuales de Misiones, los chicos van hasta descalzos a las escuelas. Entonces me parece que cuando uno habla de igualdad y de justicia social, necesita de mayor inversión. Y en esta gestión no está en discusión el presupuesto. Al contrario, hay su ejecución de presupuesto. Dos preguntas, Sergio. Uno, ¿tienen algún indicio los docentes de qué va a hacer el gobierno con esta información? Y segundo, ¿es correcto decir que en el presupuesto 2017 hay menos dinero destinado a formación docente? Mirá, dos cuestiones con respecto al presupuesto. Primero, el presupuesto que fue al Congreso hay que retocarlo, porque si hay en aspecto ciencia y tecnología que es confirmado, hay menos inversión. Segundo, el 6% de inversión en educación está comprobado en la práctica que no alcanza. Yo tuve la oportunidad de disertar hace unos días en el Congreso, en el Senado, donde aparentemente en la última sesión del 30 de noviembre se va a tratar una nueva ley de financiamiento educativo, la cual se le daría media sanción. Nosotros vamos por el 10% de inversión de manera progresiva al año 2021. Esto es eje de discusión. El gobierno tiene que entrar en esto porque no alcanza el presupuesto en esto. Y la otra pregunta que me hacías vos... No, eran dos vinculadas. Era qué va a hacer, si tienen algún indicio de los docentes, de qué va a hacer el gobierno con la información que recolecte lo que va a aprender. Lo que viene a hacerlo hasta ahora. Y después si el dinero de formación docente en el presupuesto ha descendido. Ha descendido el dinero. No solamente que ha descendido el dinero en formación docente, sino que el INFO, que es el instituto que permite la formación de los docentes, ha checado mucho el personal y está haciendo de manera muy lenta y realmente nosotros no tenemos... ¿Cuántos alumnos van a ser censados? Un millón cuatrocientos mil. Un millón cuatrocientos mil. ¿Cuántos realmente habrán participado? Y yo no te puedo decir hoy, pero que hay una merma importante, no van a ser los que estimó el gobierno, eso con seguridad. ¿Usted sabe por qué tiene reparos más que oponerse a esto? ¿Los padres que no querían mandar a sus hijos y los muchachos saben verdaderamente a qué se oponen? ¿O lo hacen como un acto de fe en lo que dicen algunos mayores como los docentes? No, no. Yo creo que los jóvenes han tenido... Es muy buena la pregunta porque nosotros estamos sorprendidos cómo los jóvenes, los centros de estudiantes se han manifestado. Porque parece que el gobierno, como exclusivo, porque está haciendo políticas aisladas en materia educativa del ministro Esteban Burrich, pareciera que lo que dicen ellos son palabras sagradas y que nadie analice y nadie piensa las políticas educativas en el país. Esto evidentemente no es así, los padres se han expresado, los alumnos se han expresado. Y no es porque los docentes estemos impulsando ninguna medida en contra de esta evaluación, porque insisto, nosotros estamos de acuerdo con la evaluación, con lo que no estamos de acuerdo es con esta evaluación que fue tomada de los pelos, ¿no? Permítame tomar contacto con Janina Álvarez en el móvil, pero quédese, le pido, Sergio, si tiene unos minutos más para hacer una evaluación de lo que desde allí nos informe Janina. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Estamos aquí en la Escuela Normal Mixta de Banfield. Esta escuela que, entre otras cosas, no solamente se estudia el secundario, sino también se dictan siete profesorados. Durante la tarde de hoy hablamos con exalumnos, con docentes, con padres que también fueron exalumnos y con profesores. En esta escuela estudió, nos decía hoy una de las profesoras de geografía, el propio intendente de Lomas de Zamora fue egresado, es egresado de este colegio. La profesora Cien y da clases en el secundario y también en los profesorados. Queremos saber cuál es su opinión con respecto a los exámenes que se tomaron hoy en algunas escuelas en las que no estaban tomadas, por ejemplo, como esta, que es la Escuela Normal Mixta. Bueno, en realidad, como profesora de pedagogía también, yo opino que evaluar, hay que evaluar la educación, que es muy importante evaluarla, pero no es esta la forma de evaluar. En realidad, una prueba estandarizada que no contempla diferencias en cuanto al contexto de las escuelas, ni en cuanto a si es privada o pública, ni tampoco otras cuestiones, como por ejemplo el tema de no tener en cuenta el currículum, o sea, los programas que los chicos han tenido, me parece una forma bastante incompleta de evaluar. O sea, en realidad, una prueba que es por multiple choice, si no tiene la posibilidad de justificar las respuestas, en realidad podría ser tomada al azar la respuesta o de algún modo, como dicen los chicos, bueno, zafar, ¿no? Entonces, de algún modo, creemos que esto hay que hacerlo seriamente, creemos que es necesaria la evaluación, pero teniendo en cuenta, nosotros formamos alumnos que tienen que, desde el punto de vista integral, o sea, humanitario, nosotros deseamos que no sea una evaluación solamente en cuanto a contenidos, sino también en cuanto a lo que sería, de algún modo, a lo que sería toda la formación integral de los alumnos. Nosotros colaboraríamos también, porque aparte nos parece mal que esto se pague en negro, por ejemplo, que los profesores, de algún modo, que estamos capacitados para evaluar, no se nos haya convocado para, de algún modo, tener en cuenta las evaluaciones, o sea, los contenidos. Además, pienso, por ejemplo, en el sexto año de la primaria, donde los chicos tendrán que, porque acá también hay evaluación en primaria, y los chicos tienen que estar con un profesor, un maestro que no conocen, y bueno, de alguna manera eso me parece que es contraproducente, porque ustedes saben que lo emocional influye a la hora de evaluar. Señora Víctor Hugo lo está escuchando desde el estudio de C5N. Quisiera saber si Sergio Romero quiere cruzar alguna opinión. No, comparto plenamente, porque lo que dice la colega es tal cual, evaluar con docentes que no participan del proceso educativo del alumno, es un poco, digamos, involucrar muy fuertemente la conducta del alumno en el momento de la evaluación. Por eso me parece que es una motivación negativa para el chico poner un docente con el que no está acostumbrado a hacer seguimiento de sus actividades en el aula. Por eso comparto esto. También han cambiado las condiciones del contrato del docente. Bien decía la profesora, manifestaciones económicas en negro. El Estado debe ser modelo a la hora de pagar y a la hora de contratar. Entonces está motivando las cifras no remunerativas en el salario. Así que comparto también eso con la colega. Y también comparto esto de que no se ha tenido en cuenta situaciones geográficas. Es decir, hay distintos contenidos curriculares, distintas geografías, distintas situaciones. Mirá, dos cuestiones concretas, Víctor Hugo. Pero, ¿sabés lo que pasa? A mí me parece, y me hago cargo de lo que digo, que con esto que está haciendo Esteban Burri, está tratando de entretener y tapar la falta de gestión que tiene en su ministerio. Esto lo digo de esta manera y lo digo concretamente por qué. Porque esto hubiese fluido mucho mejor si convocaba a los trabajadores de la educación que tenemos ganas de colaborar en el proceso educativo, queremos involucrarnos en el proceso educativo, pero no hay apertura política en este sentido. ¿Quién le dice esto, Patricia, es Sergio Romero, de la Unión de Docentes Argentinos, para que sepa con quién está hablando. ¿Algo más? Bueno, sí, yo lo que quería decir es que me preocupa mucho un ministro de Educación que considere que si se le da una ayuda al escolar, al estudiante, lo va a gastar en balas. Realmente a mí como docente me ofende porque considero que los alumnos, los estudiantes, no podemos, tenemos que incluirlos y si llegan al delito, debe ser por una situación en la que también nosotros estamos involucrados y el Estado sobre todo. La falta de familia, de contención y sobre todo pienso padres sin trabajo, con condiciones de angustia, eso también influye en el hecho de no poder contener a los chicos. Entonces me parece que si eso es lo único que tiene que decir un ministro respecto de cómo califica a los estudiantes, realmente a mí como docente me da mucha vergüenza. Víctor, hubo una pregunta para Sergio y para Patricia que tiene que ver con de alguna manera tratar de sintetizar esto. Para una evaluación correcta de si una escuela es mejor o peor que la otra, no deberían tener características socioeconómicas muy, muy parecidas para determinar eso, si no es como medio inexacto el resultado o estoy diciendo algo que es erróneo. No sé si tengo que contestar yo. Sí, adelante, adelante. Bueno, en realidad, sí, en realidad yo creo que ya decir peor o mejor escuela, yo lo cambiaría por decir escuela que necesita un apoyo didáctico de recursos y además docentes que necesitan una capacitación en servicio, porque eso es muy importante. El tema de no hay ni escuelas mejores ni peores, para eso tenemos la experiencia de México y de Chile que no nos sirve para nada. Así que de alguna manera creo que yo cambiaría ese criterio. Sergio. No, es así. Yo creo que la coyuntura y las decisiones políticas en educación en el país debieron haber pasado por otro lado. Es decir, nosotros tenemos en el país, concretamente, cortito, 14 millones de pobres. Muchos de ellos son docentes. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a invertir este presupuesto del 6% no va más, empezar a pagar mejores salarios, mejor infraestructura escolar, es decir, ocuparse de las deficiencias que tiene el sistema, para después que no paguen los patos rotos como están pagando los chicos, los alumnos, con preguntas. Otras de las preguntas, por ejemplo, si tenés hijos, si estás embarazada, preguntan en la evaluación. Y si sos varón, pasalo por alto a la pregunta. Es decir, preguntas de esta naturaleza que no sabés realmente a qué apuntan. Entonces, digo, la coyuntura exige presencia fuerte del Estado, inversión del Estado, y en paralelo, este tipo de evaluaciones. Pero no la evaluación con un Estado ausente. Sergio, muchísimas gracias. No, gracias a usted. También saludo a Patricia. Muchas gracias, Patricia. Gracias por la oportunidad de comunicarnos. Y le pido a Janina una evaluación de lo que allí ha encontrado en cuanto al clima, a la lectura que hace de sus horas en Banfield. A diferencia de otras tomas que estamos acostumbrados en la Ciudad de Buenos Aires, lo que sí se ve hoy es un fuerte acompañamiento de padres y de docentes, de la comunidad que integran los exalumnos también, que a su vez muchos de ellos hoy son docentes en este establecimiento educativo. Víctor Hugo, esto es lo que se vive. Recordemos que esta toma comenzó el día viernes pasado, va a finalizar mañana, y en este colegio se pudo lograr, se impidió entonces que lleguen aquí las evaluaciones, donde los alumnos de la escuela normal y toda la comunidad educativa estuvieron acompañados también por estudiantes de otras escuelas de aquí de Banfield. Como siempre, Janina, muchas gracias. Hasta luego. Víctor Hugo, casi 6 y 20 de la tarde, aún rige el alerta por vientos fuertes. Vamos a tomar rápidamente contacto con Lucila Trujillo, que está en la costanera. Lucila, buenas tardes.